Aunque todavía queda mucho trabajo por delante, todavía quedan incógnitas por resolver, las localidades afectadas por la riada de la pasada semana van volviendo poco a poco a la normalidad. Una normalidad que queremos trasladar también a nuestro informativo, a falta de conocer si habrá ayudas estatales o no y a la espera de que el Consorcio de Seguros comience a pagar los daños asegurados, la ciudadanía, los colectivos, siguen expresando muestras de solidaridad. Así, la comparsa de gigantes de Tafaya ha anunciado que el beneficio que se obtenga con el festival que tenían preparado para celebrar su centenario el próximo 10 de agosto irá destinado a ayudar a la población afectada, a la población de Tafaya. Hay que destacar que en ese festival participan la práctica totalidad de los colectivos culturales de Tafaya. Y por cierto, como saben, algunas de las viviendas tuvieron que ser desalojadas en la zona de la calle Martínez Espronceda hasta saber cómo el agua había afectado a la estructura. Pues bien, en principio parece que habrá que reforzar la pavimentación de un muro, pero no hay daños graves y los vecinos podrán ser realojados en breve. Y en Olite de Riveri se ha convocado una sesión informativa sobre las solicitudes y los trámites a seguir en la tramitación de las ayudas con motivo de las inundaciones. La reunión tendrá lugar mañana miércoles a las 5 de la tarde en la Casa de Cultura.